Hola muy buenas a todos, soy Nipper y ahora vamos a ir con el spoiler de las cartas plata del final de esta expansión de Star Forged, vamos allá. Empecemos con esta carta neutral de coste 1 que es un hechizo que a mi me parece muy bestia, porque estamos hablando de una carta que por coste 1 te va a hacer vanisear una carta de tu mano y pones una copia de esa carta vaniseada en tu mazo y después de todo ese proceso robas una carta. Así, por así decirlo, parece algo malo porque te estás quitando una carta de la mano y a cambio robas una carta aleatoria de tu mazo, pero a mi me parece brutal, por una razón muy simple. Nos viene ahora mismo una expansión en la que muchísima gente roba y al robar rellenarás la mano y hay que vaciarla también, por lo tanto la mejor opción es bajar los costes. de muchísimas cartas. ¿Qué pasa con esos costes? Que hay veces en las que al tener cartas de muy bajo coste no son potentes y cuesta finalizar las partidas. Entonces una solución es meter un splash de muy pocas cartas que son muy potentes, pero tienen un coste elevado. ¿Eso qué nos lleva? Que si en las primeras manos tenemos la gran desgracia de robar esas cartas, nos van a pesar toda la partida hasta que podamos jugarlas. Y esta carta nos ayuda a evitar ese bache, porque nos quitaríamos una carta de mucho coste en la mano que no la queremos en ese momento y la mezclaríamos en el mazo. Así como hay cartas que son buscadoras de otras cartas mayores, véase Baphomet, entonces con esta el Baphomet no nos sería inútil, ya que tendríamos una carta que buscar en el mazo y no la tendríamos en la mano de base. Otra cosa también es el tema de renovar la mano y querer cosas que tengan un coste inferior o directamente quitarnos algo que no nos sea útil en el matchup que nos encontramos. Porque imaginémonos que tenemos delante a RuneCraft que no usa criaturas y tenemos petabichos en la mano. Pues nos quitamos ese petabichos y nos robamos otra cosa que puede ser una criatura para hacerle frente o incluso algo enciso. Puede no ser útil en prácticamente cualquier mazo. Imaginémonos que en RuneCraft no tenemos ninguna carta para rampear, con esto podríamos quitarnos una carta de las del final de la partida que necesitamos rampear para poder llegar a jugar las artes que el rival. Y a lo mejor robarnos una de las tres opciones que tenemos, una cuarta parte del mazo prácticamente, en las cuales rampeamos. Tiene bien jugabilidades, tiene un coste ínfimo, me parece brutal el coste que sea tan bajo de esta carta. Y al fin y al cabo estamos profundizando en el mazo y renovando nuestras opciones. Tened en cuenta que esta carta como mano inicial piensa que tienes cuatro cartas en la mano y 36 en el mazo. Con esta ya estás moviendo el mazo en turno 1, habiendo jugado algo y quitándote el problema del drafteo inicial. A mi me parece que aquí Frodo se ha lucido. Y pasemos ahora a una criatura. En este caso tenemos a una criatura de ForestCraft de coste 6 que es un 5-5. Un coste bastante elevado, pero de class tiene, que hace uno de daño a todas las criaturas enemigas cada vez que entra en combate con otra criatura. Eso puede ser muy útil vendiendo un meta en el que vengan muchas criaturas pequeñas. Entonces podríamos limpiar mesa con esta. ¿Qué problema veo? El coste y la facción en la que está. Porque ForestCraft, sobre todo con el meta que viene ahora o el que yo estimo que va a venir, que es de muchas criaturas pequeñas y muy rápido y descargar la mano muy rápido para volver a cargarla. Esta es una carta de coste bastante elevado. Y habiendo esta opción, yo me pondría a Cristal de Atía, que también son varias criaturas. Tú la bajas, te pone un guardián que puede evolucionar dependiendo de lo que hayas jugado ese turno. Mucha más jugabilidad. Vale que es legendaria. Pero habiendo las opciones que hay en ForestCraft, me parece un poco que se queda un poco fuera de donde tiene que estar en la facción que toca. No digo que sea una mala criatura, porque es muy buena criatura. Pero no sé ahora mismo a quién podría sustituir en el mismo rango de tipo de criatura que es. También todo esto dependerá del tipo de meta en la liga en la que estéis cada uno de vosotros. Para saber si se suelen jugar muchas criaturas de culos bajos y poder limpiarlas con esta. Aún así, el tema de que sea un Micho Tron que con la evolución pasa a ser un 7-7 por coste 6, es una criatura potente. Y que yo veo que también en Take-Two, a la gente a la que le guste mucho Take-Two, esta carta a la hora de que te toque, yo creo que es una opción bastante apta. Porque siempre va a cumplir su función y en Take-Two las cartas son muy preciadas y sacrificarlas porque sí, es un poco raro. Ya sea porque no tienes una opción de tener un mazo equilibrado o porque tienes pocas criaturas y muy potentes. Habrá que ver dónde la mete la gente y en base a ello, pues a ver. Pero yo creo que es muy metadependiente. Y aquí directamente se me desconfigura el cerebro. Porque veo una criatura de Dragoncraft de coste 9 que es un 6-7 y diremos, tiene que tener una habilidad brutal. Porque para tener menos 3 al ataque y menos 2 a la defensa, tiene que hacer algo brutísimo. Y nos paramos a leer la descripción y es, destruye una de las criaturas enemigas de menor coste de forma aleatoria. O sea, el bicho de menos coste del rival, muere. Y por eso estás pagando 3 manas extra. No sé, pero yo por lo que cuesta esto, me bajo un irrafil. Que pego una hostia y limpia la mesa. Vale que no gastas evolución para poder hacer la habilidad. Pero, joder hijo mío. Si quieres matar una criatura, tienes muchísimas criaturas para matar. Y si no, tienes los hechizos como el dance of death, el secute. Hay muchísimas opciones. Yo no le veo el por qué tiene que costar tanto esta criatura. Pero recordemos que en la expansión anterior, había un cangrejo que tenía que evolucionar para volver a entrar. Y ya costaba una aberración. No sé, para haber salido en el trailer, esta criatura me parece bastante mala. No sé, corregirme en los comentarios si pensáis lo contrario. Pero a mí sinceramente no me gusta esta criatura. Y en cambio vemos ahora mismo una criatura que a mí me parece que va a sustituir a otra que todos conocemos. Que es esta criatura de coste 3 de Runecraft. Tiene 2 ataques y 3 de defensa. Por lo tanto, tiene inferior las estadísticas. Pero es que lo paga perfectamente con las habilidades. Porque tiene, al entrar en juego, te invoca un air essence. Los amuletos esenciales para hacer el air rite. Pero, no solo eso, sino que además, siempre que entre un air sigil en juego, ganas uno de vida. O sea, pensemos ahora mismo comparándolo con el duende que te pone en la mano un air sigil. Y que cuando lo evolucionas, te busca una carta del mazo que use air rite y te la pone en la mano. El otro vale que profundizas en el mazo. Y eso siempre es útil. Esta carta, en lugar de gastar air sigils para curarte, como hay otra que rompe un air sigil para curarte un poco. Esta, cada vez que juegues un air sigil, te estás curando. Y ya te está poniendo uno en mesa para poder desarrollar otras estrategias con otras criaturas u otros hechizos de Runecraft. A mí me parece brutal. Y yo creo que vas a llegar a sustituir a ese duende. Porque ya tienes muchísimo robo en todas partes. El robar exclusivamente algo que sea de air rite, a lo mejor pasa a otro plano. Ya que vas a robar tantísimo que no te preocupa el tema de robar una carta en específico. Teniendo en cuenta que en air rite, lo normal no es tener solo una carta que use air rite. Y teniendo en cuenta que el enano no discrimina entre criaturas, hechizos y tal. Pues a mí me parece mucho más útil esta carta. Aparte es un buen bicho, porque por coste 3 tiene una evolución completa y pasa a ser un 4-5 evolucionado. Y tiene una pasiva que te está curando todos los turnos en los que bajes air sigils. Pudiéndote curar hasta 4 por turno, dependiendo de los air sigils que entres en mesa. Teniendo en cuenta que lo ocupa un slot, pues a no ser que rompas alguno de los air sigils cuando entren otros, pues puede que no. No, recordemos también que viene un air sigil que cuando tienes otro en mesa lo rompe y recuperas el mana por haberlo jugado. Por lo que esta carta con esa otra de coste 1 puede hacer una sinergia brutal a la hora de curar al propio jugador y estar profundizando en el mazo. Y ahora pasemos a una armadura de Swordcraft, que es un hechizo. En este caso es un hechizo de coste 2 que otorga resistencia a hechizos y efectos enemigos que hagan efecto a una criatura aliada. Y aún encima le proporcionas 2 de la defensa. Pudiendo hacer que el guardián que te protege a las criaturas que has usado para cargar, digamos por ejemplo a la vikinga y a la pirata, puedes hacer que esa pirata no pueda morir por un dazo de haz y tengas que reventarle toda la vida que tenga a ella. Creando un muro brutal y dando rienda suelta a la vikinga que tiene al lado. Esto también se puede extrapolar a la carta de coste 5 que te pone 3 criaturas que son 1 o 3. Una con vikinga, otra con guardián y otra con tormenta. Pudiendo hacer que la que tiene guardián o la que tiene vikinga se incrementen muchísimo y no pudiendo morir a no ser que sea por combate. Por lo que la que tiene vikinga pasaría a ser brutal ya que se cargaría varias criaturas. Porque a una criatura que tiene 5 de culo y vikinga no es tan fácil o tienes que destinar un recurso muy potente. Me parece muy buena, muy útil y por el coste que tiene no te compromete un turno. En ninguna fase de la partida excepto en turno 4 para abajo. Y en esos turnos tampoco es que tengas algo tan importante como para que hay que protegerlo tan desesperadamente. Y pasando otra vez a una criatura nos encontramos ahora con Dragon Craft. Una criatura que sí que merece la pena. No como el pescado que vimos antes de coste 9. Que tiene unas estadísticas bastante infladas pero muy por debajo de su coste. Y tenemos una criatura que por coste 3 es un 2-3 sin habilidades. Pero que con el enlace de 6 pasa a ser una criatura que mata a otras que tengan mínimo 5 de defensa. Eso hace de que por coste 6 estamos matando una criatura que vale, te pone un requisito de que tiene que ser fuerte de serie. Pero lo normal es que gastes eso en criaturas potentes. Y además te deja una criatura. Hablando en términos de execute, por un coste más te está dejando una criatura 2-3 en juego. Yo la veo bastante bien en ese sentido. Pero en otro el tema de que por enlace de 6 vale, destruís una criatura pero y si no hay ninguna que tenga la defensa por encima de 5. Viniendo a un meta en el que es muy fácil que la gente tenga muchas criaturas que tengan defensas bajas pero costes también bajos. Entonces como que pierde un poco su potencia por culpa del meta que creo yo que va a establecerse. Es una criatura muy buena y que puede volver en expansiones posteriores ya que si vienen metas en los que hayan criaturas potentes puede entrar muy fácilmente. Y también si se establece algún mazo en concreto el cual se puede contrarrestar con ciertos mazos en los que haya criaturas potentes puedes jugarla como el counter del counter. Porque normalmente cuando hay un mazo establecido a no ser que sea como el Spagmoth de Abyss que era imparable. Siempre va a haber un counter y el counter se va a jugar más que el mazo mine que está ganándolo todo. Más que nada porque habrá gente que por odio juegue al counter. Y esta carta puede servir para hacer el counter del counter. Es un poco improbable el tema de que funcione en las primeras semanas de esta expansión. Pero esperar y si sale ese tipo de mazos que os estoy explicando posiblemente a finales del mes de octubre esta criatura entre en algunos mazos de Dragon Craft. Pero una criatura que es muy posible que entre ya al comienzo de esta expansión es esta criatura de Heaven Craft. Tiene un coste brutal comparado con sus estadísticas. Pero es que no buscamos las estadísticas sino el efecto. El efecto es buenísimo. Porque por coste 6 hace que por fanfare destruyes una criatura o amuleto de Kundan Aliados. Lo normal es que no vayas a destruir una criatura. Pero si el amuleto. Porque después lo vuelve a invocar en juego. Esto poniéndolo en términos de un Beaskal. ¿Sabéis lo que puede llegar a hacer esto con un Beaskal? Tú tienes un Beaskal ahí. Esperando que tiene que esperar 3 turnacos. Y bajas esta criatura. El Beaskal se rompe. Y tienes un tigre 4-4 y un pájaro con tormenta 2-1. Y al lado aparece otro Beaskal. Y tienes la mesa prácticamente llena. Todo esto teniendo en cuenta que tienes la agresividad del pájaro porque entra con tormenta. Tienes a un tigre que es como lo evoluciones. Es un 6-6. Y esta criatura que te ha salido prácticamente gratis. Porque en talismanes estoy hablando de un talismán que tiene countdown de 3. Pero imaginémonos talismanes de estos como el que ha salido que tiene countdown de 7. Con esto reventaremos el countdown directamente de ese talismán. Y no solo ello. Se activaría el last word de ese talismán. Y volvería a estar en el juego. Por lo que podríamos volver a esperar otro vez todos los turnos sin ningún problema. Me parece una carta que a partir de los turnos 7 y 8 puede ser muy útil. Siempre y cuando no te haya salido la legendaria que al morir pone la pasiva de que rompes todos los talismanes de countdown cuando entran en el juego. Puede ser una criatura complementaria a esa. Pero al tener un coste tan elevado a lo mejor se queda un poco de lado más que nada para bajar el coste del mazo. Ya que tendrías 6 cartas de las 40 de un coste demasiado alto. Aún con todo yo creo que va a entrar en ciertos mazos. Pero habrá que tener en cuenta el tema ese de todo el mundo roba. Todo el mundo roba y van a ser todos muy agresivos. Aún así yo tengo muchas esperanzas en que Hevencraft se postule como una de las facciones más importantes de al menos el comienzo de esta expansión. Y ya para terminar con este spoiler de las plantas vamos con otro hechizo de coste 2. En este caso de Bloodcraft. Que hace 1 de daño a ambos líderes y después hace 3 de daño a una criatura enemiga. Esta carta es aberrantemente buena. Porque tiene por coste 2 le haces 1 de daño al líder rival. Y 3 a una criatura. El daño que te haces a ti es una mejora. Porque si tienes la legendaria en juego o la has tenido. Tienes la pasiva de que cada vez que te sufres 1 de daño se lo haces a todo el mundo. Por lo tanto parecería ser 2 de daño a la cabeza del rival, 1 a ti. Y 4 de daño a la criatura a la que has hecho objetivo y 1 a todo el mundo. Todo eso por coste 2. Todo se ha dicho que esta carta aún sin la legendaria es muy útil. Porque es como el zarpazo que nos dan al comienzo de cuando todo el mundo empieza en Bloodcraft. Y además en lugar de sufrir 2 de daño sufres solo 1. Algo que es muy recuperable con cualquier cosa. Ya que 2 a lo mejor pesan. Y ahí está el lobo, ahí está otra carta, el zarpazo. Y ahí tienes que pensar mucho el tema de los daños. Porque 2 de daño es como dejar una criatura de los turnos 2 y 3 que te haya pegado y no la hayas matado. En cambio, esto es una carta que solo te hace 1 de daño. Es muy recuperable. Y también te puede ayudar a ciertos momentos de la partida a llegar a la venganza sin pasarte de ella. Teniendo en cuenta que esta carta va a estar en prácticamente todos los nuevos mazos de Bloodcraft. Y va a cambiar muchas partidas para bien para el usuario. Y hasta aquí las cartas de plata. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, hasta otra.